¿Por qué hay que ver para creer? ¿Por qué hay un rastro que dejar? Lo que se aloja en nuestra piel nos hace continuar Allí donde se encuentra la ambición y la verdad Siempre prometemos magia mientras buscamos dibujar Lo que alumbra nuestro andar, el dilema de siempre esperar Y hace tiempo que olvidé Lo que me hizo estar así Todo está afuera siempre Cambios de ambición Pero es que nunca más van A hacer las cosas porque sí A ver si alguien espera allí Si lo que nos hace también sabemos que está mal Allí donde se asientan la ambición y la frialdad Y hoy estamos dando vueltas Hoy sequecidos por el sol Sin ver la vida correr Sin buscarnos otra vez Y hace tiempo que olvidé Lo que me hizo estar así Todo está afuera siempre Cambios de ambición Pero es que nunca más van Entreisten con por el sol Y caer 함께 Y caer No volverte a la vida Y caer Luego de energía Y caer Y ese tiempo que olvidé Lo que me hizo estar así Todo hasta afuera siempre Cambios de ambición Pero es que nunca más va De los que nunca más va De los que nunca más va Solos Solos Ir con destino incierto Cambiar el rumbo otra vez seguir Travesías que siempre nos marcan Sentir que no hay silencio Ver la distancia que recorrí Sin haber perdido la confianza El horizonte se aleja más Y todo empieza a verse igual En ningún lugar es tan perfecto El universo siempre está Vas a ver que el aire es especial Que el viento arriba es más intenso Por mil caminos vas a andar Porque ascendiendo en libertad Siempre llegarás Son mil historias por vivir Son tantas otras que van a quedar Son tantas otras que van a quedar Y todo sigue siendo igual Ningún lugar es tan perfecto Son tantas otras que van a quedar Ni la comparación No ihan la pena No hay bilancia Son tantas que van a quedar El universo siempre está Vas a ver que el aire es especial Y el viento arriba es más intenso Por mil caminos vas a andar Porque ascendiendo en libertad Siempre llegarás Y el viento arriba es más intenso ¿Para qué te dormís sin soñar? Por error, por temor a no encontrar Cuanto más durará tu cristal En las sombras Sin resguardo Sin quebrar Y al despertarte Vas a encontrarme Mírate Mírate Sin saber Cambiarás Y el interior Me irá Más allá ¿Para qué ¿Para qué Te quedas Sin tus pies Acá De pasar Del vacío Entenderás Y al despertarte Y al despertarte Vas a encontrarte Verás Mis ojos Seguidos Unces Unces Sino Es En el álbum Unces 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 Y al despertarte vas a encontrarme Verás mis ojos Fue brutal La muerte se llegó Mi alma al borde Y enloquecí Cuando algo infernal Quemaba mis labios muy pacientemente Un resplandor en algún lugar Todos intentaban escapar Tuve miedo Quise huir también Pero algo me hizo caer Fue brutal La muerte se llegó Mi alma al borde Tanto encierro Tanto fuego Tantas marcas Y tanto sufrimiento Pude ver 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 Tanto encierro Tanto fuego Tantas marcas Y tanto sufrimiento Pude ver 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 Pude No voy a pedir perdón, no voy a pedir perdón Contra el suelo arrodillado estoy, arde todo alrededor Ya no encuentro voluntad, ya no puedo continuar Cuanto fuego va a quemar mi piel y herir mi corazón Marcas en mi cuerpo, siento que me elevo y vuelvo a caer No voy a pedir perdón 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 Y vuelvo a caer No voy a pedir perdón No voy a pedir perdón No voy a pedir perdón Y vuelvo a caer No voy a pedir perdón 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 Gracias por ver el video. 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 Puedo ver el video. Puedo ver el video. Y encontrar la claridad Ja, Yeah. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. ¿Dónde, dónde, dónde quebran? ¿Cuándo ya no hay más? 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 ¿Dónde, dónde nos atormentan? ¿Dónde quiebran? ¿Dónde nos atormentan? ¿Dónde nos atormentan? ¿Dónde nos atormentan? Calmos y casi sin aliento esperan Piratas, Piratas de una sensación ajena Actores de la más violenta escena ¿Dónde van? Cuando ya no hay más Sangre para ver Dónde van Cuando el dolor Ya no está, ya se fue Oh No quiere explotar Se lleva todo No hay que mirar, no hay otro modo Estamos vivos y estables Despertamos otra vez Dónde van Cuando ya no hay más Sangre para ver Dónde van Cuando el dolor Ya no está, ya se fue Dónde van Dónde van Dónde van A veces la luz volatil y espesa, luz del sol serena tu soledad Con rayos de calor, a veces las sombras que enredan tus lágrimas por hoy Compiten por existir, tan solo una noche más Fue la quietud y te hipnotizó Luna serena y triste, tu solución final es olvidar A veces el viento, que nos despeinaba y nos unió Te cubre de magia gris y dulce fragilidad A veces se sopla y te mudes de una vez más Te quedas tan sola así, bailando en la inmensidad A veces te vas y ya no te encuentro en la ciudad Me quedo esperando aquí, debajo de tu puerta A veces me voy y ya no recuerdo ni tu piel Te dejo una rosa de papel, la espina un alfiler Fue la quietud y te hipnotizó Luna serena y triste, tu solución final Y soledad Y soledad Y soledad Y soledad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién te hace intentar? ¿Quién te motiva y te da más? ¿Quién sufre con vos? ¿Quién te ilumina si estás? ¿Vacío y sin dónde buscar? ¿Quién te hace intentar? Y cada grito es un adiós y cada adiós se siente como un frío amanecer. ¿Quién te hace intentar? Si la discordia va a volver Ya no habrá nada por hacer Solo una nueva decepción No lo podrás conquistar Ni siquiera enfrentar Hasta que no sientas por mí Lo que siento por vos Lo que siento por vos Y cada grito es un adiós y cada adiós se siente como un frío amanecer. Y cada salto hacia el abismo es la emoción Deberte, revivir y renacer Siempre voy a estar Cuando estés por abandonar Siempre voy a estar Cuando estés por abandonar Siempre voy a estar Siempre voy a estar No se hace bajar Tengo presión No se puede practicar Todo el tiempo No se ejerce Sin la convicción De saber Que el cuerpo aguantará Y va a responder De la mente hasta los pies Es el viaje Por más que digas que no podes Si lo intentas alguna vez Verás que te hará evolucionar Vas a verte rejuvenecerá Vas a verte rejuvenecerá No te alarmes Pronto lo vas a entender Es algo nuevo Es importante Hay que avanzar Hay que avanzar Y no retrocederé Es el viaje Es el viaje Es el viaje Es el viaje Es enaltecer, es algo místico, te da poder Te haces ser mejor Es el viaje, es el viaje Es el viaje, es el viaje Es el viaje, es el viaje